¿Sabes con qué sí lloro? Con Ed Maverick. ¿Ed Maverick? Manera de pasarse de verga con su disco que se llama Eduardo. Y Alexa y yo tenemos demasiados problemas. La amo mucho, pero le estoy pidiendo que reproduzca el disco y no lo reproduce. No me entiende. Me dice, ¿Quién es Eduardo? Y yo. Se lo tengo que decir de varias maneras, pero nos estamos peleando. Pero cuando lo puedo poner, qué buen álbum de arriba a abajo. Ed Maverick siente mucho y es un fantástico compositor. Y es el... Me van a odiar muchos por esto. Y ustedes están más que bienvenidos a estar en desacuerdo conmigo. Y de eso se trata. Y no es como que me importe cuando están en desacuerdo. Me parece que es nuestro próximo gran rockero mexicano. Este último disco... Este último disco, en cuanto a composición musical, lírica, es una pieza que está completamente unida. No se puede escuchar en aleatorio. Es un álbum. Es un álbum de pi a pa. Te va llevando. Te va llevando. Te va llevando. Es un viaje que te va llevando. Y en el que si tienes la sensibilidad y pegas oído suficiente y conectas como Mariano con la serie de Luis Miguel, puedes llorar rico, llorar bonito. Y dice cosas demasiado bonitas. Tiene una rola con muelas de la banda Bastón. Y las barras que tira muelas son increíbles. Son positivas. Son así de que... ¡Sí! ¡Vive la vida! Y estás así de que... ¡Sí! ¡Sí! Y luego tirando una... O sea, cuando dices que vienen... No lo he escuchado, pero lo voy a escuchar. Ya me lo has recomendado varias veces. ¡Varias! Soy un intenso. Cuando algo me gusta, soy un intenso. Pero ahorita que dices esto, imagínate al muelas tirando unas barras positivas. Está chido, ¿no? Sí, güey. Como lo hizo Life from Pachuca. Acá ya poniéndome... Colgándome la botella bien a huevo, ¿no? Como lo hizo en Life from Pachuca. Pero qué disco, qué manera de componer. Y es nuestro próximo gran rockero. ¿Por qué va a estar en Coachella antes de que se cansara Coachella? Porque es como... Alguien se come un murciélago. Como dice Coco Celis, dice... Ojalá haya estado muy rico ese murciélago. No voy a decir el punchline final de ese chiste, pero no es este que acabo de decir. Para que te des una idea de lo bueno que es ese chiste de Coco Celis. Ese no es el punchline final. Pero es... Espero haya sido un murciélago rico. Uno sabroso. Y no vayan al show de Coco Celis. O cuando lo encuentren, van al show de Coco Celis. Y van a toparse con ese punchline final. Es fantástico.